educación. En este gobierno municipal, creamos una dirección administrativa y operativa para que atienda en mayor medida los asuntos y programas educativos para hacer un enlace y un centro de apoyo en las instituciones educativas para trabajar juntos en la búsqueda de calidad en la educación a partir de la organización de eventos cívicos, culturales, deportivos, de salud, promoción y rescate de valores universales, con el propósito de formar mejores ciudadanos y contribuir al desarrollo humano de los choicenses. El programa de lunes cívicos nos dio la oportunidad de tener un acercamiento directo con los alumnos, maestros y padres de familia, donde además de honrar a nuestro lábaro patrio y recordar hechos históricos que nos dan identidad como mexicanos, también recibíamos las necesidades de las escuelas y de la comunidad en general, para ponernos a trabajar en las soluciones de ellas. Trabajamos con el programa Escuelas de Calidad, donde se invirtieron dos cientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa y un pesos para la adquisición de equipos de cómputo, mobiliario de oficina, equipos de sonido, material eléctrico, materiales de construcción, material deportivo, papelería, aires acondicionados, entre otros, beneficiando a treinta escuelas de nivel primaria y secundaria. Implementamos un programa de rehabilitación de mobiliario escolar, logrando rescatar y dejar en buenas condiciones para su uso a ciento cincuenta butacas que fueron entregadas a cinco escuelas del municipio. A nuestros niños y jóvenes que se esfuerzan en sus estudios y que son de escasos recursos, les otorgamos un sistema de becas de nivel básico, medio superior y universitarias, sumando un total de setecientos ochenta y un becarios, generándose una derrama económica anual de un millón setecientos sesenta mil seis ciento cuarenta pesos, incluyendo este monto, las becas de nivel universitario, que fue un gran acierto del expresidente Edgar Félix Bustillos, y que seguiremos apoyando en los tres años de nuestra gestión. Se benefician a ochocientos estudiantes al año con el programa de traslado a tu escuela, que viajan de diversas comunidades hacia la ciudad para realizar sus estudios, erogándose una cantidad de seiscientos setenta y seis mil pesos anualmente. Este año dos mil once, se sumó la creación de cuatro centros comunitarios de aprendizaje, que tuvieron un costo de setecientos mil pesos, en el potrero de Cancio, Santana, los Picachos, y Baimena, los cuales fueron dotados con equipo de cómputo e internet satelital, para que la población de estas comunidades tengan acceso a las herramientas de comunicación más avanzadas. Con estos nuevos centros, ya suman ocho en total en el territorio municipal. Los CSA, que ya existían, recibieron trabajos de rehabilitación, incluyendo la construcción de un aula en el CSA del potrero de Cancio, con una inversión adicional de cuatrocientos setenta y seis mil pesos. Estamos construyendo ocho techumbres metálicas en Baca, Baimena, El Guayabito, Los Pozos, El Potrero de Cancio, Santana, Yecorato, y Tabucaui, con la inversión de cuatro millones seiscientos diez mil ochocientos cuarenta y ocho pesos. Se construyeron servicios sanitarios en los jardines de niños de Antonio Rosales, la estancia de Baimena, Los Picachos, Techo Bampo de los Montes, y se rehabilitaron los servicios sanitarios de las escuelas primarias del Mezquite Caído, El Mochiqui, Vaca, Los Picachos, y Agua Caliente Grande. Esos mismos trabajos de rehabilitación se llevaron a cabo en el preescolar del Saus de Baca, así como en la secundaria de Agua Caliente de Baca. En estas acciones se invirtieron tres cientos cuarenta y dos mil pesos. Construimos la cerca perimetral del Jardín de Niños de Venicia. Otra obra similar se construyó en la escuela secundaria de Bajósori, y se rehabilitaron las cercas perimetrales de las escuelas primarias de Bajósori, El Colexio, El Cajón de Cancio, Los Picachos, y El Aguajito del Bajawi, generándose un gasto de trescientos cincuenta y tres mil pesos. Se rehabilitaron las aulas del Jardín de Niños del Saus de Baca, en la escuela primaria de Guadalupe, y en la escuela secundaria de Los Pozos. También se construyó un aula y un muro de contención en la escuela secundaria del Muerto, donde se ejercieron recursos por cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos. Participamos en la construcción de la cerca perimetral de la escuela primaria del Zapote de Madriles, con los recursos aportados por la empresa minera El Sausal, donde también construimos un muro para la contención de tierras. Por primera vez en Choix, pusimos en operación la red virtual para la educación superior a distancia, en la cual se logró inscribir a noventa alumnos que realizarán su carrera profesional vía internet, con la tutoría educativa del tecnológico de Monterrey, Campus Los Mochis. Una forma de avanzar en las relaciones de coordinación y proyectos comunes con las instituciones educativas, es la realización de convenios con la Universidad de Occidente, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma Indígena de México, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa y CONALEP. En infraestructura educativa, la suma de la inversión es de cinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento setenta y cinco pesos.